Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después de largas y duras negociaciones con el PSG, el Barcelona y Neymar ya tienen lo que querían, el sí del jeque y dueño del club parisino. Tras el no rotundo de Neymar a Real Madrid, el jeque no tuvo más remedio que dar su brazo a torcer y a pesar de los intentos del nuevo director deportivo Leonardo de convencer a Neymar de que se quede, ha sido en vano. Pero atención a esta noticia, según fuentes cercanas al club de la capital francesa, Nasser Al-Khaleifi acepta por fin el trueque de dos cracks del Barça para la cesión de Neymar con compra obligatoria por 100 millones de euros. Esos jugadores son Filip Coutinho y Iván Rakitic. La operación podría cerrarse a finales de esta misma semana. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.